También Opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes. De nueva cuenta, bueno, hay muchísimos temas en la agenda y por primera vez el tema tan, López Obrador no sea tan presente, ya que a Cátia le da medio tristeza. Se ha hablado durante años en este país sobre la legalización de las drogas, en particular de la marihuana. Y el debate regresa a raíz de que la secretaria de Gobernación, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que tenía carta abierta para analizar la viabilidad de la legalización de estas. El gobierno de Estados Unidos rechazó esta medida o esta posibilidad de legalizar todas las drogas, pero sí abre el tema en particular de legalizar las drogas en un país donde vivimos una guerra contra el crimen organizado, que se origina por el tema del consumo y distribución de drogas, la siembra de drogas en el país, bueno, de la materia prima para producir estas. Y bueno, pues, hay un tema muy importante ahí sobre ese tema de la legalización de las drogas. Pues, Cátia, ¿qué piensas al respecto? Bueno, pues, antes que nada yo considero que este tema, aunque no involucra directamente a López Obrador, sí tiene mucho que ver, puesto que, como lo mencionas, la que podría ser, seguramente será la secretaria de Gobernación, es quien, bueno, durante su sexenio, es quien dio precisamente pauta para que se empiece a retomar la discusión. Bueno, yo considero que es un acierto, bueno, en caso de que se llegase a implementar la legalización de las drogas, es un acierto, como mencionabas, vivimos en un país en el que nuestro contexto es sumamente complicado y difícil, lleno de violencia, precisamente y originado a partir de, pues, como lo decías, ¿no? La distribución, la venta, la producción de la materia, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que sí sería un gran acierto, en primera porque tenemos ejemplos de muchos países que han implementado esa medida y los niveles de violencia, pues, han bajado. Creo que ya tenemos suficiente experiencia en tema del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Yo creo que más bien se trata de esta constante lucha entre el deber ser, lo que está bien, lo que está mal, pero creo que tanto en temas como las drogas, el aborto, por ejemplo, también, no es tanto lo que esté bien o lo que está mal, sino lo que podría hacer o frenar que cosas como la violencia, más muertes, etc., pues, disminuyan. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería un acierto y yo estoy de acuerdo con esa medida. Pues sí, sobre todo, es interesante lo que comentas, Katia, porque al día de hoy, si tú o Marisol consumen un porrito, bueno, Marisol dice que no, y tú no existe nada, pero muy interesante esa, pero si llegan a consumir ambas, o quien sea, o quien llegara a consumir alguna droga, pues en automático son cómplices a mi consideración de este clima adverso de la guerra contra el narcotráfico, se vuelven cómplices quienes consumen, sabiendo o no sabiendo las consecuencias. Entonces, lo que se debe de hacer, pienso yo, es ir transitando, que no sean cómplices los consumidores, sino que nada más queden en consumidores. Pero se debe de ir cambiando ese mecanismo. Te reitero, al día de hoy, quien consuma ahorita droga es cómplice de esta guerra y debemos de cambiar eso. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pues porque, para empezar, yo creo que una persona que consume drogas no le está haciendo como tal un daño a nadie, o sea, ya lo habíamos, espérate, ya lo habíamos discutido, lo discutimos por ahí con algún doctor, no le está haciendo daño a nadie más que a sí mismo, entonces es una decisión personal. Yo creo que el problema aquí es que tanto instituciones, la moral o cosas así, son las que nos han dictado o las que nos han dicho que las drogas hacen mal porque te haces daño a ti mismo, y eso ya lo habíamos hablado también. Entonces, a mí me parece que no, no eres cómplice, simplemente la situación y el mismo sistema te ponen en unas circunstancias en las que te hacen... No, 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 es que no eres cómplice, o sea, ¿por qué vas a ser cómplice? Yo no estoy matando a alguien para drogarme. O sea, haces referencia a que tú como persona no eres cómplice, pero el sistema te transforma en eso. Sí, te hace ver, no te transforma porque no lo eres, pero sí te hace ver como tal. Pero entonces, una pregunta, la persona que lo consume, o sea, él sabe, bueno, esa persona sabe el contexto que hay en el país, o sea, creo que eso no lo abstiene. O sea, si tú sabes que muchos han muerto por la guerra con el narcotráfico y todavía sigues fomentando para que ello siga sucediendo, tanto en la distribución o no, quieras o no, sí te conviertes en ese cómplice. ¿Por qué? Si bien, al parecer, la moral ya no tiene mucha cabida por diferentes temas que ya se deben de tratar, entonces... Los milenios acaban con la moral, malditos. Entonces, yo sí considero que se vuelven cómplices porque saben el contexto en el que estamos y a pesar de eso, de cierta manera, va a sonar feo, pero son egoístas al seguir consumiéndola. Y además, tú solamente eso, al seguir consumiéndola y a seguir haciéndose daño, ¿no? Porque más allá de eso, tienen familia, tienen... o sea, ¿qué están enseñando? Pues es que eso ya es muy subjetivo, ¿no? O sea, yo siento que no tiene nadie el derecho de meterse en la vida de los demás. Si tú te quieres, o sea, a lo mejor te quieres hacer daño a ti mismo, pues hazlo, ¿no? Mientras no dañes la libertad o los derechos de otra persona. Yo siento que está... lo mencioné al principio, está muy relacionado con temas tabús también como el aborto, ¿no? Es como decir que porque alguien aborta es cómplice de que muchas mujeres mueran diariamente abortando. Para mí esa analogía... eso es una analogía. Es que no tiene cabida uno y lo otro, Katia, porque en una... No, me están humillando en este programa y no lo voy a permitir. No, es que no tienen cabida ambos los ejemplos que pones o la relación que pones. Bueno, espérate. A lo mejor no tiene... a lo mejor no tiene cabida para ti. Para mí sí. Ya es hora, maldita sea. Bueno, no me importa. Este... pero nada más déjame decirte una cosa. Una cosa. Y hay... no, espérate. Es que hay países en los que eso no pasa. Eso no es culpa de los consumidores. ¿Por qué no voy a poder consumir algo, o sea, simplemente por el contexto del... del país o de lo que sea? Eso es frenar mi libertad. De alguna manera es frenar mi libertad. Claro que sí lo es. Es que... Es como... mira, espérate. Es como si yo te dijera que tú no puedes... no sé, que tú no puedes fumar. Estoy frenando tu libertad. No le haces daño a nadie más que a ti mismo. Pero el tabaco es legal. Ahora, por eso, exactamente. Y además, hay lugares donde no se puede fumar. Pero en un caso hipotético en el que el tabaco fuera ilegal. Pero no se puede fumar en ciertos lugares. Es una droga también. ¿Por qué va a ser diferente? Pero no se puede fumar en todos lados. Hay restricciones. El Estado pone restricciones. Y yo no estoy en contra de las restricciones, pero tienes derecho a hacerlo, ¿no? Sí. Bajo ciertas reglas y normas. El caso aquí es que no hay ningún lugar en el que se pueda hacer. A veces es necesaria y no nada más para recreación. También para... con usos medicinales. Y tú lo sabes, tú también lo sabes. Entonces, ¿por qué se va a frenar ese tipo? Eso es un avance, ¿sabes? Y yo... Espérame, es que no he terminado. Y yo... Yo lo que quiero hacer notar es que el contexto, las reglas, que no nos ayudan en nada. Porque, o sea... ¿Por qué voy a satanizar más al consumidor que al verdadero productor o al verdadero distribuidor? No, pero es que no le estamos echando la culpa directamente al consumidor. Claro que sí. No, no, no. Son parte directa de todo el círculo vicioso que se crea a través de las drogas. Bueno. El punto está desde el que... Perdón. Desde el que distribuye hasta el que lo consume. Todo está dentro de ese círculo. Y quieras o no, como es un círculo, volvemos al mismo. No tiene fin porque mientras sigan distribuyendo y haya personas que lo estén consumiendo, teniendo en cuenta que es ilegal, entiendo lo de la marihuana. Tiene usos medicinales. Pero también estamos hablando de la legalización de las drogas. ¿Se van a legalizar todas o no solamente la marihuana? Porque entonces tendríamos que delimitar bien qué se está legalizando. Bueno, a ver, permíteme. Yo solamente quiero establecer unos puntos, ¿no? Antes que nada. En primer lugar, esto es, ¿estamos a favor o en contra de la legalización? ¿Estás a favor o en contra? En contra. Bueno, yo estoy a favor. ¿Tú? Pero a ver. No, no, no. ¿A favor o en contra? ¿De todas las drogas? ¿De todas las drogas? Sí. Estoy en contra. Ok, bueno. A ver, ahora voy a poner otro ejemplo. Me da mucho gusto que por primera vez en un tema estemos en desacuerdo. Espérate. No, sí, sí, sí. Pero ahora voy a poner otro ejemplo, así muy rápidamente. Hablamos también de la prostitución, ¿no? Lo hemos hablado en otros programas. Sí. Hemos dicho la demanda o como se diga. La fuerte demanda. Esa cosa. Bueno, cuando yo voy y de alguna manera, pues no sé, en el caso de la prostitución, estoy demandando ese servicio, por así decirlo. Entonces ahí sí estoy contribuyendo al problema. ¿Por qué? Porque estoy violando los derechos de una mujer, de una niña, de una... Ay. Bajo tu ejemplo, sí, igual que las drogas. Mira, si yo me pongo ahorita a consumir drogas, no voy a estar violando ninguna de tus libertades ni de tus derechos. Pero cómo es la droga igual a ti. Es la droga, lo que no cuestiona al consumidor. Pero estamos hablando del consumo. O sea, es que específicamente en el consumo estamos hablando de eso. No, no, no. Pero yo no estoy haciéndole ningún daño a nadie al hacerlo. El que lo distribuye tal vez lo haga, pero eso ya es diferente, porque yo nada más lo estoy consumiendo. Y las balaceras entre cartas de la droga. Eso ahí. Pero es que simplemente el consumidor es la consecuencia de un error. O sea, desde el principio está el error. Eso no lo va a cambiar nada. Y el hecho de que lo sigan consumiendo a pesar de que muchas vidas han sido... Pues, ¿cómo decirlo? Asesinadas. O sea, hay toda una historia detrás de la marihuana, de la cocaína, de las drogas que más se consumen. Sigue. Mientras las personas sigan consumiendo, esto no se va a acabar. Yo quiero dejar algo bien claro. Yo estoy en contra de que la gente consuma. Cada quien hace de su vida lo que quiera. Eso sí. Con cada droga se puede matar. No se enamoran, otros se vuelven pristas. En fin, cada quien decide con qué matarse. Lo que yo cuestiono aquí es lo que está detrás del consumo. De cómo quienes lo producen, dónde lo siembran, todo el proceso de quiénes lo hacen. De estas grandes empresas del crimen que se encargan de eso. Y que extorsionan, y que secuestran, y que asesinan, y que hacen narco bloqueos. Entonces, eso estoy y cuestiono. Yo creo que todos cuestionamos eso. Eso cuestiono. O sea, si tú te fumas o te drogas, estás en tu libertad de hacerlo. Sí. Podría yo no coincidir, pero estás en tu libertad. Así es. Así es. Ese es el punto. Sí, en eso coincido. Yo, bueno, y para empezar, y ya, bueno, ya voy a terminar aquí mi participación. No. Ya no quiero. Sí, ya, ya es hora. Este. Llega tarde. Yo estoy, yo estoy a favor de la legalización, precisamente, porque en primera yo creo que todos somos libres de consumir lo que se nos antoje. O sea, siempre y cuando no le hagamos daño al otro. Y en segunda, porque la legalización terminaría con toda esta ola de violencia. Todo lo que mencionas, todo lo que cuestionas, todo eso acabaría con la legalización. Yo, yo, pues, yo pienso que sí. Me vale. Me vale. Tú no sabes que yo pienso que sí. Siga. Tu opinión es válida, la respeto. Qué bueno que tengas tu opinión. Yo estoy hablando de mi opinión. Entonces, yo, yo pienso que sí terminaría, o al menos disminuiría de una forma muy interesante. Ya después, si alguien que lo consume, pues, su familia sufre mucho, lo siento, pero eso ya es un asunto aislado, ¿sabes? O sea, eso ya es algo muy subjetivo, en lo cual nosotros no tenemos vela en ese entierro. No, no tenemos por qué inmiscuirnos. Va de la mano. El daño que te haces a ti mismo, te lo haces a ti mismo. Mientras yo no te mate o te golpee estando drogada o estando lo que sea. Pero sí existe. Ahí está. Sí. Escúchenme. O sea, ahí, ahí ya estamos hablando de otro delito. O sea, ya, a boquete, te asalte. Es robo. Por la droga. Pero es originado por eso. No, no es originado por eso. Una persona que no tiene ese tipo de tendencias no te va a saltar ni te va a hacer nada de eso si está drogada. O sea... Ay, ay, que mis cebes han estado drogados. Una cosa es que... Pero una cosa es que agarres valor y otra cosa es que... O sea, yo puedo agarrar valor de asaltarte si yo quiero asaltarte. O sea, eso no me lo va a impedir. ¿Sí me explico? Pero si yo soy una persona que no me dedico a eso, que no quiero, que no me interesa violarte, matarte o algo así, no lo voy a hacer aunque esté súper drogada. ¿Sí? Es en tu caso. ¿En eso? No, no. No puedo hablar de un caso en particular. Bueno, pues... Exacto. En mi... En mi... Opinión. Así... Así es. Yo respeto su opinión. Ok. Le toca a Mari. Mira, tiene el micrófono. Ah, sí. Bueno, con esta parte concluimos. Este, Katy ya mencionó. ¿Cómo que concluís? En este tema es bastante complejo. Yo diría que el hecho de legalizar ciertas drogas, que no solamente tienen como para uso recreativo, sino también para consumo medicinal, entonces ahí ya tiene un fundamento, ¿no? Ya estamos hablando de que no solamente es para arreglar, sino tiene, como se dice, beneficios en la salud. Y está bien, ¿no? Si legalizaran la marihuana, mira, yo no digo nada, mientras haya restricciones y no veamos a muchas afuera, allá, pues ya, ya con eso. Pero de las otras drogas es como decirles, tengan, consuman lo que quieran, total, ya están legalizadas. O sea, también debe de haber un orden. Porque luego se confunde mucho el hecho de, ah, ya legalizaron las drogas, entonces ya podemos consumir aquí, afuera, en la calle, o sea, todo. Tiene que tener sus debidas leyes y creo que para eso se va a ahorrar. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, ciertas drogas, pero no todas, porque tampoco podemos decir a la gente, oye, sí, agarren su libertinaje, hagan lo que quieran y ya. O sea, siempre debe de haber ciertas restricciones para todo eso. Yo no. Bueno, o sea, sí, estoy de acuerdo, debe de haber restricciones, pero te das cuenta de que es diferente. Tú puedes legalizar las drogas y obviamente vas a tener que tener reglas, normas. No te vas a... o sea, ¿sí me explico? Sí, no va a ser como alborras. Ajá, o sea, obviamente hay reglas, hay cantidades, hay normas que debes de seguir, pero ya es un paso, ¿no? Si las legalizas todas, es como, o sea, yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas no han muerto por el alcohol? Y es legal, es completamente legal y nadie dice nada. ¿Cuántas personas no han muerto por, este, por el tabaco? Y no por fumar, sino porque son fumadores pasivos, ¿no? Que están al lado de una persona que está fumando y les da cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué nadie dice nada? Es exactamente lo mismo y no hay tantas normas. Entonces, si legalizamos las drogas, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero las personas que tienen esa facultad, obviamente va a haber reglas, va a haber restricciones, son cantidades, ¿no? Las que legalmente se puede consumir, comprar, no sé, la verdad. Pero entonces, ¿por qué nos ponemos tan así con las drogas cuando nosotros... Bueno, a lo mejor nosotros, ¿no? Porque somos personas buenas, pero entonces, si estoy en contra de la legalización de drogas, no debemos de fumar, ¿no? Porque también es una droga y también le hace daño a la gente. Yo no fumo, ¿eh? Ay, ¿tienes fotos, amigo? O sea... ¡Uy, directo! Yo tengo pruebas de que tú has fumado y tengo pruebas de que has consumido alcohol y todos aquí lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué no restringir eso? Si quieres, cortas eso para que no quedes mal ante la audiencia. Pero entonces, ¿por qué no restringir eso? O por qué... O sea, que sean ilegales. ¿Cuántos accidentes no ocurren diario por una persona que está alcoholizada y va conduciendo y mata a alguien? O sea, entonces, ¿por qué ahí no decimos nada? Hay restricciones, ¿no? No debes... No debes de conducir bajo los efectos del alcohol. Esa es una restricción, pero el alcohol es legal. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que dar el micrófono, Katia. Katia, por consumir alcohol y tabaco, no ha muerto ni una sola persona en una guerra contra el narcotráfico. Pues no, porque son legales, precisamente, porque no son ilegales. No hay un contrabando, no hay nada de eso, porque son legales. Amigos, por Dios, ya me tengo que ir. Bueno, ya concluyó en ambas y tú más de lo... Déjame concluir y ya nos vamos. No, no, no. A ver, creo que no me entendieron bien. Y lo explico porque vaya... Me van a decir que aquí es conservador, es panista, no, no, no. Aún el país, si bien está cambiando, está cambiando, pero aún creo que le falta en ciertos sentidos a revisar el tema de la legislación. Por eso no estoy tan a favor que sea toda. Quisiera empezar con la marihuana, quisiera considerar otras, pero no así de jalón todas, porque cada rato se inventan y se inventan y se inventan muchas drogas. Eso por un lado. Segundo lado, reitero, yo estoy en contra de que consuman, al contrario, adelante, pero que eso no hace de terceros. Si tú dices, tienes totalmente la razón, quienes consumen alcohol llegan a chocar en las calles, ¿no? Los fumadores activos ocasionan cáncer. Sobre todo hay alguien que conozco que fuma cerca de... Mis papás ven estos videos. Yo no digo que tú, señores, Cate no fuma. Bueno, yo no la he visto. Yo tampoco, cortas eso. Bueno, hay fumadores activos que obviamente dañan a los pasivos, ¿no? Hay, obviamente, ahí quedan, van a quedar huecos y no se pueden cerrar, ¿no? Siempre va a haber una forma de desviar o de evadir esto. Pero a lo que voy es, al día de hoy, quien consuma hoy es cómplice de esta guerra, de esta violencia que vive el país. Y si una de las vías para erradicar esta violencia, esta guerra, es legalizando, adelante. Pero creo que también, aparte de eso, hay que enfocarnos en otras cosas para evitar, primero, que se consuma. ¿Por qué consume un chamaco o una chamaca o un cigarro? ¿Para sentirse bien? ¿Para parecer a la moda? No, qué sé yo, yo no... ¿Por el aniversario del canal? ¿Por el aniversario del canal? ¿Los que toman alcohol, por qué lo hacen? Pero hay que preguntarle ahí a un expresidente. O sea, hay que ir analizando el que nos lleva. A José no es muy moralista, pero sí hay que ver más allá de un hecho nada más como legalizar. Creo que hay más trasfondos. Y eso yo le apuesto, ahí el trasfondo. Pues bueno, gracias, Katia, por estar aquí. Ahora sí nos salvó, ahora sí estuvo en el debate, lástima del tiempo. Gracias también a los dos. Los amo. Marisol, Cadena, qué milagro fue este por acá, gracias. Gracias. Qué animadas. Y gracias a ustedes que nos vieron. Ya les comentamos en el video pasado y en este lo reiteramos. Estamos trabajando en cambios, como la cuarta transformación del país. También aquí nos llegó la cuarta transformación. Entonces, pues... No nos odien tanto. Entonces, pues ahí véanlo. Gracias. Hasta la próxima. También opinamos. El espacio de jóvenes para jóvenes.